Quienes están al mando nos podemos preguntar cuando nos enteramos de lo que esta concejala hizo. A ver, esta mujer se llama Silvia Gorocito. Vamos a hacer una cosa. Primero les vamos a mostrar un posteo. Aguarden un segundo. Les vamos a mostrar un posteo que esta concejala puso en redes sociales. Ustedes miren ese posteo. Y ahora les contamos toda la explicación. Pero ese es el posteo que la concejala subió a redes sociales. Feliz día del montonero. Y dos personas arrojadas desde un avión, obviamente, evocando a los vuelos de la muerte. Esto, ahí arriba se ve, si lo podemos, ahí se ve que es de la cuenta de Silvia Gorocito. Silvia Gorocito es concejala. Ahí la tenemos, esa es su cara, Nuria. Sí. De verdad, te digo sinceramente, uno mira que puede decir tantas cosas. Pero la pregunta es esta. ¿Quiénes están al mando? ¿Qué tipo de persona llega a ser concejal en la Argentina? ¿Qué bestialidad? Este posteo lo pone y después se arrepiente y lo borra al toque, pero obviamente lo capturaron. Sí, claro. Lo capturaron y ya era tarde y le costó el puesto. No, tuvo que renunciar inevitablemente. Pidió disculpas, unas disculpas tardías, porque además no era la única vez que provocaba un hecho de esta naturaleza. Esto fue en coincidencia con el Día de la Memoria, con el 24 de marzo, como vos relatabas muy bien la foto, esta mujer que es concejala de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Después de que la subsecretaria de Derechos Humanos saliera a repudiar los hechos de esta mujer, ella había reivindicado con esto la última dictadura militar, directamente salieron distintas voces a pedirle su renuncia. Es de Juntos por el Cambio, con lo cual esto provocó un revuelo dentro de su propia fuerza. Sí, la verdad que esos cargos, no sé, ¿cómo se elige un concejal en la Argentina? Bueno, los concejales, así como las elecciones del resto de la lista, que van a 800 mil y que siempre cuestionamos. Mínima idea quién entra y entra una mujer como esta, como borocito, capaz de poner semejante barbaridad. ¿Podemos volver a mostrar el posteo de esta mujer? Día de la Memoria. Estábamos conmemorando el Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia y la señora concejala sube esto a su cuenta oficial. Después de unos minutos lo borra, porque además de bestia es cobarde y publica y borra, pensando las consecuencias, no es que no lo pensaba, pensó las consecuencias y borró. ¿Sabés qué? Sole, claramente, no es que no lo pensaba, porque el año pasado hizo algo parecido. Ajá, tiene carrera.